¡Suscríbete al canal! Pero fuimos a romper el cofre rápidamente Así que vamos a ir a por más misiones Para darle más cepas resistentes A nuestro amigo A nuestro amigo A nuestro amigo Gordor Que por cierto Está aquí ¡Hola! No tengo palabras, muchas gracias Voy a echarle horas y horas para volver a ser Un as de la construcción, esperad y veréis Vale, nos quedamos ahí hablando con él Vamos a ir aquí al tablón de anuncios Y vamos a ver que podemos pillar ¿Vale? Yo creo que sería esta la cueva rocosa Vamos a ir a la cueva rocosa Pero yo prefiero pokémons en vez de Mille más, eh, la verdad Mira, mira, mira Aquí ya empiezan a El tesoro legendario Obtener Ayuda por un colega Madre mía, sí que hay Vale, senda de la montaña Piso 5 Y la recompensa son Metal brillante Y rama valiosa Y necesito un poke Rescatar a Wooper Pues vamos aquí chicos Vamos aquí Qué aburrimiento Ahora Entonces queréis abordar ya la misión Qué aburrimiento, ¿no? Bien, vamos para allá Se ha abierto el portal de misiones Que tengas buena suerte en tu aventura Vale, pues vamos de aquí Y salimos pitando Tene Partir Escena de la montaña Planta 1 Bueno Somos aquí el equipo tiquitiqui, ¿sabes? Es que somos un montón en verdad Ven aquí Que te voy a dar pa'l pelo Añazo Mierda Ascuas Espérate que empiezan las risas, ¿sabes? Por las risas Viste, quiere unirse a tu equipo Quieres que se una, sí Ponle un apodo Tal cual se queda, lol ¿Vicet te parece bien? Sí Vicet se ha unido a tu equipo Pero volverá a la base Porque estamos al completo Tienes más de 4 miembros en tu equipo Uno de ellos regresará a tu paraíso Bitflet ¿Quieres que Bitflet regrese a tu paraíso? Sí Vicet ha regresado a tu paraíso Ahora Fulidragón Ahí Y otro Fulidragón Y Palma Este también un Fulidragón Y aquí un Buenabaza Perfecto Seguimos por aquí Vale, bien Encima tenemos aquí un objeto Una saludable esfera Y Seguimos avanzando Por los pisitos Van de Sendo de la montaña Piso 2 Vale Vamos a ver si Virición le revienta Venganza Espérate Que lo vamos a... Ahí Ahí Virición Bonita Que si no te cuido yo ¿Quién te va a cuidar? Vale Seguimos por aquí No hay nada Está encerrado Bien Seguimos por aquí Por aquí Bien Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que cuesta dinero Suprima Quecleon Lol Cuando quieras Tal, 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 tal Luego Lol Que enfermedad ¿No? Que gracia O sea Tiene ahí el territorio misterioso En una tienda Un poco enfermo este juego ¿Eh? Sabe el cara Quecleon Quecleon Yo creo que le tiene cara De violador ¿Eh? En verdad Vale Esto se une aquí Pero vamos por aquí Vale Ascuas A Virizion Virizion No ha sido ningún tipo de daño Furio dragón Y hoja mágica Wow Fuera Bien Ahí están las escaleritas Y seguimos al siguiente piso Senda de la montaña Piso 3 Bien Pues seguimos por aquí Vale Salimos de aquí Del agujerillo este Y lo metemos por aquí Aquí no hay nada Furio dragón Ataque rápido Empieza el cabrón este Fuera de ahí Buena baza Mierda Salgo aquí Así A ver Aquí No Me deja girarme Ahí Buena baza Hoja mágica Y ahora sí Muerto Joder Me ha costado Vale Aquí Ahí tenemos las escaleritas Bien Creo que vamos al piso 4 Correcto Senda de montaña Piso 4 Y ahora en el 5 creo La misión Toma Toma Fuera dragón Perfecto Perfecto Sorpresa Ah Se ha dormido Muere cabrón La madre La madre Que lo parió Ah Ya está muerto Vale Vale Seguimos por aquí Vale Vale Ahí Coño Me ha costado matarlo Ahí vale Molga Vamos a cargarnos A este bicho Ahí estamos Este huye No No nos ha visto O no sé A ver Por aquí Esto se conecta Vale Pues vamos por aquí Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale No hay ninguna escalera Así que Entramos aquí Tampoco hay ninguna Vamos a ver por aquí Tiene pinta de De que haber una sala Vale Fue de dragón Y sorpresa Bien Y ahí está la escalera Por fin Seguir avanzando chicos Estamos en la senda De la montaña 5 En la cual Deberíamos encontrar El pokémon Que queremos Rescatar Que sea Un whooper A ver Whooper Aquí Venga Muy bien Tras la búsqueda Por el territorio Has encontrado a Whooper Perfecto chicos Hemos rescatado A Whooper Whooper Guapetón Muchas gracias Por ayudarme Charming Muestra su placa de equipo ¿A abandonar el territorio? Si hombre Tengo que ir a por mi recompensa Me molga Todos para adentro Has abandonado el territorio Perfecto Pues hemos pasado el territorio Perfectamente La verdad Pues lo hemos pasado Chicos Muy bien Para Whooper Supongo que nos dará Cositas Toma esto Te lo has ganado Hemos tenido mis 200 Poké puntos Zepa resistente 2 Y todo en el baúl Agua oculta Y en el baúl Has conseguido un lazo Energía Lo ha obtenido Se ha despejado en el baúl Así que bueno chicos Hemos tenido un episodio Bastante divertido hoy Y además ha sido Un episodio bastante largo La verdad Hay que decirlo Buenos días Charmy Hoy también vamos a darlo todo Bien Quieres guardar la partida chicos Así que vamos a guardar Y vamos a volver al menú Ya he dicho últimamente chicos Que los episodios sean tan cortos Pero os he dicho Que vamos a intentar ahora Reducir lo que es el tema De los episodios A menos que sean Partes de la aventura En este caso No son partes de la aventura Así que bueno chicos Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Chao chao Hasta pronto Adiós